Todos los programas que tenemos, el programa de 3x1 es un programa que tiene una demanda enorme. Tiene la gran ventaja el programa de 3x1, que podemos hacer la obra que quieran en los municipios y en el municipio que quieran. Porque hay otros programas como el de desarrollo de zonas prioritarias, que es un programa que nada más entramos a los municipios de alta y muy alta marginación. El programa 3x1 es un programa de veras muy noble y es un programa que se llama Cariño de Veras. Porque el programa 3x1, por cada peso que pone un migrante, en esa obra que hacemos en los municipios, el gobierno federal pone un peso, el gobierno del estado otro y el municipio otro. Por eso se llama 3x1. Bueno, miren, entramos a todos, pero lógico, un municipio que ha sido prioritario es Mezquital, ¿verdad? Entonces Mezquital es de los municipios, pero entramos a todos. ¿Qué obra se necesita? Entre más alta es la marginación, pues más atención requiere de nosotros. Pero entramos a todos, por ejemplo, con los municipios más grandes entramos con Hábitat y entramos con rescate de espacios públicos. Con Hábitat entramos a los cinco municipios más grandes, con rescate entramos a los tres más grandes, Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Bueno, pues lo que trabajan allá en Estados Unidos, ahí están insistiéndonos a nosotros para que hagamos obras en los municipios. Con 3x1 agotamos todo el recurso y luego le decimos a México, si tienes algo extra, mándanoslo. Y generalmente sí nos mandan y también lo agotamos, sí. Pero, por ejemplo, a esos más grandes, a los cinco más grandes, entramos con un programa estupendo que es Hábitat. Ahí entramos, aquí en Durango, a las colonias más pobres y realmente les damos un levantón de veras que vale la pena, que nuestra gente allí sí puede vivir mejor.